Ya, ya, D. G. Ulb y Romo en los platos. Farro, sí, sí. Charro, súbeme el mic, yeah. Pero ya, 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 ya. Esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le de hasta abajo y se paren de la silla. Dobla, te baja, que tú no comes barilla, que esto es igual que Ginda le rompe hacer sentadillas. La música más movida que eléctrica y magnética, que hace que la baby suda y se ponga analética. Este dombo hace que le den hasta abajo. Ulb a 7, fue la mano aquí con el bajo. Si me le feo ella me pide. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Si me le feo ella me pide más. Pero végate vamos a guayalar. Poma la nalga pa' arriba y la ivi, 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 la ivi la mano en la pared. Poma la nalga pa' arriba y la ivi, 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 la mano en la pared. Esta pa' ponerle a todo volumen en el bote, pa' prender la playa y pa' que el bajo duro azote. Mujeres sueltes se muevan en ese culote que se va a llevar el premio a la primera que se empeló. Cuéntame ese culo en pa' enfriar mi radiador, que la vaina está harta y está haciendo como calor. Con este perreo sucio aquí sí que me fui a vapor. Con esta quiero que guallen como el chamaquito de pronga. Comen las nalgas pa' arriba y la y ve, 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 la mano en la paro. Comen las nalgas pa' arriba y ve, la 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 mano en la paro. Esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le de hasta abajo y se paren de la silla. Doblate y baja que tú no comes varilla, que esto es igual que Ginda le rompe hacer sentadillas. Con la música más movida que eléctrica y magnética que hace que la baby suda y se ponga analética. Este desmobo hace que le den hasta abajo, pulpa se te fue la mano aquí con el bajo. Si me le pego ella me pide, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, si me le pego ella me pide más. Va 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 ya. Comen las nalgas pa' arriba y ve, la 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 mano a la paro. Ponte en cuatro que ahí yo te mato, cinco ojones me tiene tu gato, nada serio pa' pasarle rato, que estamos bajo los efectos del arreglo. Después de esta nota te va a dar Alzheimer, conéstate fundo la planta y los drivers, este pato batea como Saiyan Street Fighter, vámonos en la lenta Rome, cámbiale el timer. Bájate el pantalón, súbete la menitra, quiero ver tu G-string o tu bikini tra, y la que tenga panty vieja que lo estira huelte tra, mientras nosotros los maleantes nos fumamos, vele. Jajajaja. Ponte la nalga pa' arriba, la y ve, 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 la mano en la pared. Ponte la nalga pa' arriba, la y ve, 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 la mano en la pared. Ponte ya, 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 Fart, G-E-L-D, tírate pa'l agua, mojate. Tú me dices, urba, yo fui improvisando ahí, nos metemos pa' la cabina, nos la dejamos así. Jajajajaja. Charo Towers, Dj Urba, Dj Rome, Dímalo from Miami, gírate pa'l agua, mojate. Los Evo. Jedis, K-Bone for the music. K-Bone for the music. K-Bone for the music.